Hola patita, feliz cumpleaños, cumpleaños 75 ya, ya sé que yo no he estado todos los años de tu vida viendo hacia atrás, yo sé que debes estar celebrando todo lo que has logrado, que han sido muchísimas cosas y ya a partir de nosotros, pues todo ha sido para nosotros, te lo agradezco muchísimo, te admiro mucho y bueno, de esta película que nunca quisiste ver, la frase que yo más rescato es la primera palabra y la última palabra de todo ser humano es mamá gracias por haberme dado la mamá que tengo, que cumplas mucho más siquiera porque tú no puedes Gorda, solo es la palabra que viene a mi mente y es gracias gracias por haberme dado la vida, gracias por cuidarme gracias por ayudarme a seguir adelante, gracias por dedicarme tu tiempo, tu vida, tu ser gracias por tu paciencia, gracias por no perder la fe en mí gracias por esa mirada que siempre me dice cuánto me quiere gracias por siempre acudir a mí cuando tenía problemas gracias por no dejarme sola en mis peores momentos gracias por esos mensajes matrimonios deseándome un buen día en fin, gracias por todo lo que me dice, te das y me seguirás dando gracias por aceptar el trabajo más duro en esta vida que el ser mi madre te quiero más muchas felicidades mamá por el 71 año, 72, 73 o 78 como siempre es equitativo de edad y ya ni tengo a tus felicidades solo sé que son años bienvenidos de mucha lucha, de mucha entrega gracias por siempre, gracias por apoyarnos en todo gracias por todo lo que haces, por todo, particularmente por mí y por Gabriel gracias por su ejemplo, duranos muchos años más a ver, te agradezco todo lo que has hecho por mí porque siempre me vas a buscar a la escuela y aunque a veces te peleas siempre siempre estás ahí con nosotros siempre tratas como de arreglar las cosas y siempre cuando contigo pase lo que nos pase te quiero mucho mamá, doy gracias a Dios por tu vida y todas las bendiciones que a través de ella tengo gracias por tu cariño, por tu amor incondicional por no rendirte nunca por estar siempre ahí a pesar de que nos equivocamos gracias por no cansarte de luchar por tener siempre una meta y un sueño para alcanzar gracias por retarte a ti misma a ser mi cosa este es mi mayor ejemplo no importa a dónde lleguemos siempre hay algo más por lo que es luchar pero sobre todo siempre podemos mejorarnos a nosotros mismos te quiero mucho y por ti sé que no hay obstáculo que no se pueda vencer Feliz de tu vida Gracias por, abuelita gracias por todo lo que has dado gracias por lo que me has jurado gracias por todo porque, porque me, porque me han sobado porque, ay es que me, soba este, gracias por presentarme en tu casa feliz cumpleaños y que sigas cumpliendo más hola hola señora Beatriz la quiero felicitar espero que pase un muy bonito cumpleaños le mando muchos abrazos ustedes, ustedes saben que es bueno, todos ustedes son como una segunda familia para mí y les deseo lo mejor que se la pase súper bien un abracito aquí estoy este parquecito está en frente de donde vivo les mando muchos abrazos les deseo siempre, siempre, siempre lo mejor a usted y a todos ustedes y los quiero mucho bye muchas felicidades hago muchas felicidades hago te quiero mucho manta pastel no, te acerques felicidades hago feliz cumpleaños ya no me molestes hola mamá soy sopita que te vaya muy bien en tu día y también que cumple muchos años y más y que más y ya adiós te quiero ah, otra vez ah, este feliz cumpleaños esta abuelita este que pasen muy bien y que las cumples felices estoy muy traviesa aquí porque no quiero que me agarren suéltame fea feliz cumpleaños abue ya así que me diste mi vida de amor y respaldo mamá puede recoger a Gabriel la parte de mi mamá casi me diste un sueño y y dos no se oye nada no se oye nada, eh sí, es súper fuerte ya empezaste a grabar, Gabriel ya joder joder sí o me pongo a no ¿No?